Si no corres, tú podrás vivir las cosas bellas que están en torno a ti. No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que en mis ojos hay amor para ti. Si no corres, tú podrás distinguir entre las rosas un diamante que es para ti. No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que en mis ojos hay amor para ti. Si te frenas tú comprenderás, corriste mucho y al final quedaste atrás. No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que en mis ojos hay amor para ti. No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que en mis ojos hay amor para ti. No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que en mis ojos hay amor para ti. No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores No sabes que entre las flores se esconde un mundo de amores